Y al Fernández, que el Minosario en el palo, el Cabezaf y la pelota dentro de Gormey. ¡Gol! De Patriotas, de Patriotas, Boyecán, Gormey Salazar, se levanta y con golpe de cabeza la clava para el primero. ¡Patriotas tiene uno! ¡Unión Magdalena cero! ¡René Huedenquén en WinSports! Todo nace desde el fondo, pelota cruzada, va a venir el remate que pega rebeldemente en el palo ante la exigencia del arquero César Giraldo. Y finalmente es Gormey Salazar el que empuja la pelota al fondo de la red. Mire el remate que pega en el travesaño justamente del número 13 Kevin Osorio. La pelota regresa y ahí finalmente capitaliza la acción de gol. Norbey Salazar. Doble ocasión para meter la pelota. En la primera instancia fue imposible porque el travesaño regresó del balón. Y luego Salazar define. Aquí encuentra entonces Patriota el 1 por 0 del compromiso. celebra el hombre que juega sobre Batiste Fernando. Juega en largo buscando ahora a Juan Sebastián Villota. A ver si le pegan de fuera que puede ser una alternativa. Pero irá para Villota, para Villota, para Villota. ¡Gol! 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 Recupera una acción en la mitad del campo. La pelota para Villota, Villota para Pereira. Pereira no tuvo más que pensar. Flotar esa pelota muy por dentro para que Villota llegara y rematara con pierna derecha. Se quedó colgado realmente en el primer paro el arquero Eder Chaus. Había que hacer un poquito más. La virtud de una recuperación en la mitad, de un transporte de balón, el pase hacia el compañero Pereira y la visión de Pereira por dentro para filtrarle nuevamente el balón a Villota. Villota entonces...